Aprendimos a quererte desde la histórica altruía con el son de tu cadura, me puso cerco a muerte aquí se queda la clara, la engañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara Tu mano comienza a ir fuerte, sobre la historia dispara cuando todo salta clara, se despierta para verle aquí se queda la clara, la engañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara Vienes quemando la prisa, con sol es la primavera arrapando tu bandera, con la luz de tu sonrisa aquí se queda la clara, la engañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara aquí se queda la clara, la engañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara seguimos adelante, junto a ti seguimos y con gritos bendecimos, hasta siempre comandante aquí se queda la clara, la engañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara aquí se queda la clara, la engañable transparencia de tu querida presencia, comandante llegue va. Hasta siempre comandante. ¡Gracias!